Música Barrer cada día la plaza del municipio de Bosconia es un oficio que después de pasar por otros más complejos, Katy Mendoza se disfruta. Pues cuando entré aquí, mi casita era una, yo le decía a la bolita de barro. Era una casita de barro, era una casita chiquita de barro y pues tenía unas dos pisecitas pequeñas conmigo. Después cuando empecé a que me dijera, empecé a pagar mis deudas, que eso no se paga, de pronto, pues ya la levanté de madera. Está entre madera y sí. Y pues ahí estoy pidiéndole a Dios que con la fuerza de Dios más adelante porque el gasto de los niños pues es difícil. Katy es una madre soltera de siete hijos. Tiene 39 años y es la única mujer que integra el esquema regional de aseo que opera en Bosconia. Ello no ha sido impedimento para cumplir su trabajo. Pero cuando yo entré aquí, la única mujer de Barrido y pur hombres, pur hombres, aproximadamente había unos 15 operarios cuando entré. Y yo me veía, o sea, me veía como que la mosquita en leche porque eran pur hombres, pur hombres, pur hombres. Y al principio ellos me trataban como que, ay, la mujer, ay, la mujer. Pero ellos después se acostumbraron y lo asimilaron y ya me tratan igual que ellos. Y en definitiva, el cambio del reciclaje al Barrido ha traído importantes cambios en su vida. Y desde que entré aquí, la estabilidad económica, pues me mejoró, me mejoró bastante. Tenía deudas, uff, demasiadas deudas. Pero gracias al Señor, aquí estoy. En la vida de esta madre que está en marcha por el aseo en nuestro departamento, lo importante no son las caídas, sino las múltiples veces que ha sabido levantarse. Nosotras, indispensablemente, no necesitamos de un hombre para salir adelante. Y tampoco debernos echarnos a morir porque, ay, no, quedé sola con mis hijos. Somos guerreras y pues yo creo que nosotras las mujeres no tenemos límites de hombre o mujer. Nosotras nos podemos enfrentar a cualquier trabajo y pues así, fácilmente superarlo. No todo lo ve difícil, pero no. Las situaciones, ellas te van demostrando que tú sí puedes y que sí das. Porque yo me quedé con siete niños muy chiquitos y mis hijos ahí están. Bueno, las palabras las quiero dejar como de último, pero primero que todo quiero agradecerle. Agradecerle porque ella ha sido una mujer que ha sido padre y madre a la vez. Y que gracias a ella yo soy quien soy y tengo la madurez que tengo. Y que ella me enseñó a mí muchas cosas. Y que sí, que quiero salir adelante por ella y para ella. Y que sí, 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 que